Es en los ciudadanos. Por supuesto. Entonces, este espectáculo de esta guerra sin cuartel para desgastar al Gobierno de Madrid, porque es evidente y es obvio que la intención del Gobierno de la Nación y de Pedro Sánchez es destruir el gobierno actual de Isabel Díaz Ayuso, ha intentado la moción de censura, no lo ha conseguido y ahora está yendo por esta vía que demuestra la falta de escrúpulos porque está poniendo por encima sus intereses políticos de los intereses de los ciudadanos, de los madrileños, de los españoles y de garantizar la salud de todos. Lo primero que hay que pensar es que cuando se produjo el fin del estado de alarma, el presidente del Gobierno salió a la palestra a decir salimos más fuertes. y a partir de ahí dejó las competencias en manos de las comunidades autónomas y se desentendió. Se lavó las manos y se marchó de vacaciones y no hizo absolutamente nada. Todos han cometido errores. Yo no voy a decir que aquí unos son santos y los otros son demonios, porque todos han cometido errores, unos con mejor intención que otros. Es decir, hay unos que tienen unos intereses ocultos que los acabo de mencionar y otros que lo que están haciendo es intentar resistir e intentar aplicar sus políticas igual que hacen el resto de comunidades. A mí no me parece bien que el Gobierno de España prive al Gobierno de la Comunidad de Madrid valorar los que le hicieron